Hola amigos, mi nombre es Hatiusca Barraza y soy monitora del taller de karate de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Buen Terno. Antes de comenzar con la sesión de hoy, te quiero recordar que debes lavar tus manos con abundante agua y favor antes, durante y luego del ejercicio, así como también reforzar que realizar actividades físicas o deportes de forma continua nos ayuda a aumentar nuestro sistema inmunológico y así prevenimos posible enfermedades. En la sesión de hoy trabajaremos lo que son quijones nuevamente, quijones tradicionales, pero con cambios de posiciones largas a cortas y también giros. Entonces vemos por comenzada nuestra sesión. Se lo damos al frente, vamos, moviendo tobillo hacia afuera, empezamos con nuestro calentamiento, hacia adentro, rodilla, cadera, vamos, el otro tobillo hacia hacia afuera, controla el movimiento, hacia adentro, rodilla, cadera, muy bien, vamos, rotamos cadera hacia un costado, vamos, cambiamos de dirección al otro lado, muy bien, puño adelante, muñecas hacia afuera, muñecas hacia afuera, hacia adentro, codos, hombros hacia atrás y relajamos, atrás y relajó, vamos, otro más, muy bien, ahora rotamos un poquito más rápido, traemos brazo hacia atrás, hacia adelante, vamos, soltamos, vamos a un lado, vamos 10, al otro lado, muy bien, juntamos pies, rodilla abajo y extiendo, muy bien, vamos, puedo tomar de la pared o mantengo el equilibrio, tomo la empeina atrás, vamos elongando, vamos al frente, rodilla, lateral, lateral, muy bien, vamos, la otra pierna, empeine primero, rodilla, lateral, muy bien, vamos soltando abajo, vamos insistiendo, un poquito más de fuerza abajo, a los lados, vamos haciendo dos, por cada costado, muy bien, paso por encima, vamos, un pie paso por encima, y voy abajo, vamos a aguantar, el otro pie, muy bien, chicos, agachín, suelto los laterales, vamos, pongo la mano en el suelo, estiro arriba, de aquí mismo, vuelvo a la posición anterior, trate de bajar un poquito más, y arriba, última, bajé un poco más, arriba, rodillas totalmente estiradas, doy un poquito, unos pasos adelante con las manos, y levanto una pierna, cambio la otra, muy bien, pongo de pie, ordeno el traje, vamos a comenzar, vamos a comenzar primero, con practicar las posiciones, si vamos a hacerse kutsu dachi, y luego si sandachi, si, estoy aquí, pongo acá, vamos a preparar primero, las manos en la cintura, o en el cinturón, voy a avanzar, posición larga, y corto, si, la pierna de atrás, va completamente extendida, y la de adelante, es la que flexa, cuando hago la primera, la primera posición, es más larga, y luego, la corto, aproximadamente, un poquito menos de la mitad, si, bien, hago estoy aquí, preparando, hago ese kutsu, posición larga, y acorto, si, muy bien, entonces vamos a trabajar eso, vamos a hacer 10 veces con una pierna, y 10 veces con la otra, si, lo voy a hacer mirando así ya, si, para que se pueda ver un poquito mejor, si, hacemos 10, cuando hago la posición larga, y la corto, esa es una recién, vamos a hacer 10 veces eso, si, se pongo la mano, el cinturón, apriete guatita, apriete piernas, minuto fijo, espalda derecha, no tiene que meter la cabeza, ya, hombros caídos, y de aquí, voy a posicionar, aquí, quedo ahí, y corto, ese es una, vuelvo, vamos, siguiente, largo, corto, dos, tres, vamos arreglando la posición, cuatro, cortarlo un poco, cinco, vamos, seis, siete, ocho, nueve, última con este lado, diez, muy bien, suelta un poquito, y pasamos a la siguiente pierna, vamos, tomo aire, vamos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, firme, ocho, nueve, y diez, muy bien, descansa, para continuar, lo que vamos a hacer, el siguiente quijón, es de esta manera, me voy a poner así ya, para que puedan ver un poco mejor, y así también, podamos, poder avanzar un poquito más, porque si lo hago hacia el frente, no me alcanzo a ver, ya, entonces desde aquí, vamos a hacer nuestra posición de inicio, vamos a avanzar con Maygeri, y vamos a retroceder con Yakosuki, si, entonces, me pongo en posición, si, posición de inicio, voy a pegar Maygeri, pego el siguiente Maygeri, cuando voy a retroceder, cambio de mano, y cambio de mano, si, y ahí estaríamos ya, nuestra posición de inicio, entonces volvemos a avanzar, y volvemos a retroceder, diez veces, si, ya, para esto, no es necesario que trabajemos, luego con la otra guardia, ya, porque sería, vamos a empezar, de distinta manera, pero trabajaríamos igual, ambos lados, ambos lateralidades, si, entonces, nos ponemos, ya, recuerda hacerlo con energía, si usted siente algún dolor, alguna molestia, durante, mientras yo explico, ustedes pueden estar elongando, si, en los momentos de descanso, pueden elongar, o también pueden ponerle pausa, y, elongar un poquito, y volver a integrarse, si, va, entonces desde aquí, voy a avanzar, con Maygeri, siguiente Maygeri, retrocedo Yaco, y retrocedo Yaco, si, va a ser así ya mejor, si no va a chocar por la pared, va, Maygeri, Maygeri, Yaco, Yaco, y damos dos, si, cuando voy pegando, los Maygeri, las patadas, siempre tengo la misma mano adelante, ya, no se preocupe de estar cambiando la mano, pues, abajo, uno, dos, tres, cuatro, si, va, cinco, seis, ocho, nueve, la última, muy bien, descansó, tomamos un poquito de aire, y vamos a hacerlo, con la otra guardia, si ustedes quieren, o pueden hacerlo con la misma, ¿ya? Yo lo voy a hacer en la misma dirección, pero con la otra guardia de comienzo, ¿sí? Vamos, recupere, arregle el traje, arreglese la ropa, el peinado si quiere, preparo, recuerde, avanzamos con piernas, retrocedemos con manos, ¿sí? Son dos piernas hacia adelante, dos manos hacia atrás, ¿ya? Vamos, con fuerza, avanzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Perdón, lo trocedo, lo trocedo, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, descanse. Bien, pasamos al último aquí junto hoy, ya, vamos a empezar de la misma manera, ¿sí? Vamos a avanzar dos veces con Yagosuki, ¿sí? Mi mamá en los mismos pies, voy a pegar Maygeri, va a volver a la posición y voy a retroceder, uno, dos, ¿sí? Vamos, vamos a ver cómo sale, recuerden, posición de inicio, dos manos, ¿ya? Mi mamá en los mismos pies avanzando, Maygeri que vuelve a la posición de inicio, donde lancé, ¿ya? Y luego retrocedo dos Yagosukis con mi mamá en los mismos pies, ya, hacia atrás, entonces ya, ¿ya? Entonces, preparo, posición, firme, aprieto vueltita, avanzo, uno, dos, Maygeri, vuelve atrás, uno y dos, ¿sí? Estamos, bajo. Prepárense para comenzar, hacemos diez con este lado y vamos a hacer diez con el siguiente, ¿ya? Una, va, preparo, uno, dos, ok, uno, dos, ¿sí? Vamos, llevamos una, dos. Bien, tres, cuatro, cinco, vamos, aguanta. Adelante. Seis. Siete. Ahora voy a poner el traje. Seis. 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 Ocho. Va. Adelante, va, adelante, vamos. Dos manos. Nueve. Diez, muy bien. Descanse, suelta un poco. Un descanso corto. Vamos, cambiamos de lado. Vamos. Vamos. Me parece. Vamos. Recuerde. Diez con esta guardia. Vamos. El último trabajo. Vamos. Uno. Dos. Debo. Uno. Dos. Bien. Vamos. Llevamos uno ahí. Te olvido contar la uno. Vamos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Descanso Listo Vamos por finalizar la sesión Ya, nos falta la vuelta a la calma Para eso vamos a elongar súper bien Va a llevar de una pared si quiere Ya Vamos a tomar el empeine Relajo aquí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No baje Gira un poquito el pie de apoyo Y va de lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Muy bien Ahora sí Cambiamos de lado Seis Reina primero Reina primero Rodilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y va de arriba Sepa las rodillas Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora Voy abajo Desde aquí Trato de tocar la punta de los pies Solamente relajando Ya dejo caer los hombros Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora Entrelazo los dedos Los pongo detrás de la nuca Ya en la nuca Por la parte del cuello Y voy a juntar los codos Y ir hacia abajo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Vamos Nos arreglamos Arreglamos Vamos Posición Espero que les haya gustado la clase de Quijones Y nos vemos en la siguiente Ya Saludemos Todos Adiós Casi 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 Bien Pasamos al último Quijón De hoy Ya Vamos a empezar de la misma manera Si Vamos a avanzar dos veces Con Yagosuki Si Mi mamá Lo mismo pie Voy a pegar Voy a pegar Maygeri Voy a volver a la posición Y voy a retroceder Uno Dos Si Vamos Vamos a ver como sale Recuerden Posición de inicio Dos manos Ya Mi mamá Lo mismo pie avanzando Maygeri Que vuelve a la posición De inicio Donde lancé Ya Y luego retrocedo Dos Yagosukis Con mi mamá Lo mismo pie Ya Hacia atrás Retrocedo Ya Dos Preparo Posición Firme Aprieto Guadita Avanzo Uno Dos Maygeri Vuelve atrás Uno Y dos Si Estamos Bajo Prepárense para comenzar Hacemos diez con este lado Y vamos a hacer diez con el siguiente Ya Vamos Preparo Uno Dos Maygeri Uno Dos Si Vamos Y vamos una Dos Bien Tres Cuatro Cinco Vamos Aguante Seis Siete Arriba Por el traje Ocho Va Adelante Adelante Vamos Dos Manos Nueve Diez Muy bien Descanse Suelta un poco Un descanso corto Vamos Cambiamos de Lado Vamos 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 Reparece Vamos Recuerde Diez con esta guardia Vamos El último trabajo Vamos Uno Dos Bebo Uno Dos Bien Vamos Llevamos uno ahí Te olvido de contar La uno Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Nueve Muy bien Descanso Listo Vamos Por finalizada La sesión Ya Nos falta la vuelta La calma Para eso Vamos a elongar Súper bien Va a llevar De una pared Si quiere Ya Vamos A tomar El empeine Relajo Aquí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No baje Gira un poquito El pie de apoyo Y va de lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora sí Cambiamos de lado De la primera Primero Rodilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Gira un poquito El pie de apoyo Padre arriba Separa las rodillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora voy abajo Desde aquí Trato de tocar la punta de los pies Solamente relajando Ya dejo caer los hombros Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Muy bien Ahora Entrelazo los dedos Los pongo detrás de la nuca Ya en la nuca Por la parte del cuello Y voy a juntar los codos Y ir hacia abajo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Vamos ¿No arreglamos? Arreglamos Vamos Posición Espero que les haya gustado La clase de quijones Y nos vemos en la siguiente Ya Saludemos Vamos